Miren, vamos a hacer la prueba, aquí es un riepito de bajo poder, porque ni siquiera es capaz, su impacto de perforar una botella de plástico, de refresco, miren, así está, dos con sus lentes de seguridad puestos, eso, miren, ahí está, oye Pastel hizo un pacto, si hizo un pacto, pero no tiene agujero, a ver, y la traelo, lo vi, y la traelo, miren, ni siquiera parece que le pegó nada, pero aquí está la copita. Ah, la copita achatada. ¿Y dónde le pegó? No lo sabemos. Aquí le pegó. Aquí está pegado, mira. Aquí le pegó. Solo le hizo agujero en la etiqueta, solo le hizo guirienta. A ver, vamos otra vez para ver si al menos le podemos hacer un rayoncito. A ver, espérame. Pero luego ponemos el vaso que ya se nos acabó de spray. Bueno, ya que como este disparo falló. No, no falló, hijo, así está bien. Bueno, le hizo un pacto hasta que la tiró, pero no le hizo un pacto. Mira, porque era por comprobar que el impacto es de baja potencia, que ni siquiera perfora el plástico. Mira, ahí está. Sí, ve. Donde pegó, pero no le hizo agujero, nada más. No. Fue por un pacto. Pero una bala de fuego sí le hace impacto. Esa sí, esas perforan, pero esta no, porque es de bajo poder. Pero de fuego sí le hace impacto. Es rifle de aire, de copitas, pero de bajo poder. Ahí está. Inténtalo. Aquí está. A ver, tírale. Ándale. Espérame, deja en foco la botella para hacer acercamiento cuando haga impacto. Ok. ¿Ya le hizo uno? Ya. Apúntale. ¿Qué dice? Vamos a ver qué impacto le habrá, qué le habrá hecho. Sí. Aquí está la botella, no la encuentro. Ah, donde aquí está. No, ese es el mío, hijo. Es un impacto. ¿El tuyo cuál es? Sable. Ah, yo la apunté aquí. Ahí está. Señor. A ver. ¿Y a dónde la copita? A verla. La mía quedó mejor. Quedó muy aplastada. Sí, pero no las perforas. No, perforo. Mira, ahí está el impacto. Mira, ahí está el impacto. Ahora se va a hacer un tiro de prueba con la botella, que es la misma, pero ahora rellena de agua. Los otros dos tiros habían sido con la botella vacía, y ahora está rellena de agua. ¿Ahora está rellena de agua? Sí. Me voy a colocar la copita si se la coloca, pero tengamos cuidado de que no se les caiga dentro de la pistola. De reflite. De reflite. ¿Te quito el seguro? No, 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 todavía no se lo quites. Apúntale. La puse. Ahí. Ahora espérame, deja, hago el acercamiento. Para ver el impacto. Porque ya le diste. Espérate. Ya, ahora sí. No le diste, te desviaste. ¿Desvió? No, le pegaste una ramita. ¿Y por qué sacó agua? No, no, te sacó agua. Vuelvelo a cargar. Otro intento. Como en el otro fallo se... Perdón. Como en el otro tiro se falló, ahora es el segundo intento para dispararle. Ahora sí, dispare cuando quiera. Quité. Quitó el seguro. Yo lo quité. Fallaste, oye. Pero le tiró agua. No, fallaste. No le diste. Otro intento. Bueno, aquí vamos con el tercer intento. Espérate, para dejarlo enfoco. Listo, cuando quiera. Ya le quité el seguro, ahora le voy a apuntar. Así, ya apunté. No. No. No le diste. ¿Por qué está sacando agua? No sé, a ver. Yo le habría dado. ¿Por qué está sacando mucha agua? Bueno, el cuarto tiro. Ahora luego tiro yo. ¿Algo tiene? A ver, caray. Voy a agradecer. No, espérame, espérame. Está rebotando, Blanco. Está rebotando. Está rebotando. A ver, espérame. Que sí, ya estamos dando, pero ya no hace ruido. O el agua está amortiguando el ruido, espérame. Está amortiguando. El quinto tiro. Vamos a darle. Quinto tiro. Está aquí. ¿Seguro? Tres, dos, uno. A ver. Está rebotando. Está rebotando, a ver. Oye, a ver. A ver, a ver. Aquí hay un pedazo. Sí, sí le está abonando. Sí, sí le está abonando, pero... Sí, aquí trae el... No hace tanto escándalo con agua, el impacto. No, pero le damos un pedazo a cuatro. No encuentro la quinta, las... Pero no la perfora. No le mueve. Sí tira agua, como tú decías, ya le estás pegando. Sí, sí. Pero no la perfora. No la perfora. Es de baja potencia. No la perfora. Ya, el riflito. Ven, ¿quieres decirle tus opiniones? Pues la... El rifle es de muy baja potencia, ni siquiera le llega a perforar la botella. Pero lo mueve. Ni llena ni vacía. Ni llena ni vacía. Cuando está vacía, sí hace ruido cuando pega. Y cuando está llena, no hace ruido. Pero sí impacta y provoca que salte el agua y se moja. Porque estaba seco. Y lo que pensamos que habían sido antiguos fallidos, sí le estaba pegando. Ahí están las marcas. Pero... Está la bolladura, pero no logra traspasar. Y es un plástico de botella normal de refresco. Es normal. Está ni siquiera... Ni siquiera esa que... Ni siquiera esa pistola. Puedo a perforarlo. Un rifle no puede, pero una pistola... Si puede. Es un rifle de aire. ¿No? No, todo de aire. Así puede. Despídate. Bueno, adiós, amigos. Estamos las 24. Y le quiero mandar saludos a todos los suscriptores. Y también a mi amigo José Ángel. Al baño. Adiós. Adiós. Gracias.